Tenemos computadores y pantallas de computador y otros equipos tecnológicos que se vieron afectados con las lluvias y ha sido imposible que hayamos podido recuperarlo. Porque este material es comprado con la subvención especial preferencial, la SEP, y no tenemos recursos, no tenemos ítem tampoco para poder reponerlos. Es evidente cuando usted recorre esta escuela y muestra imágenes que cosas que debiesen estar ocurriendo no ocurren. Y eso tiene claramente un origen, que es una administración que no supo llevar los recursos al lugar que tenían que estar, que son los niños más vulnerables. Eso es lo que denuncia el alcalde de San Bernardo, Christopher White. Hoy interpuso una querella contra la exalcaldesa de la comuna Nora Cuevas y Jorge Antonio Ruiz, exsecretario general de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo. Ambos tenían a su cargo la administración de los fondos públicos proveniente de la subvención escolar preferencial. Pero según el actual alcalde, no se habrían gastado los fondos en fines del convenio SEP ni acreditados saldos. Tampoco dicen. Han reintegrado los recursos. Acusan malversación de dineros públicos, desfalco y fraude al fisco por nada menos que más de 9.000 millones de pesos. Es imperdonable que se hayan perdido 9.000 millones de pesos porque no es que estén malversados, están desaparecidos, no están en ninguna cuenta. Eso es lo que hemos precisado en la querella y lo que solicitamos es que se haga justicia. Se fundamenta en un informe de la Contraloría General de la República y en una querella ya presentada por el Consejo de Defensa del Estado. Y nosotros entendemos que existe una responsabilidad penal directa de quienes tenían la responsabilidad de administrar estos fondos. Ahora, ¿cómo se defiende la actual diputada? Este documento de tribunales donde dan por cerrado este caso, porque nosotros sí hicimos las rendiciones, rendiciones que de repente no son aprobadas pero está todo, todo allí y no son aprobadas precisamente por el hecho de no estar a lo mejor en ese momento bien encasillada. Aquí no hay ningún delito. Yo asumo que es un acto político y si quieren llevar a tribunales esta causa, yo feliz. En el Consejo de Defensa del Estado se mantiene una investigación activa desformalizada por el caso, mientras los nuevos creyentes buscan que sea un fiscal con dedicación exclusiva a quien investigue el caso por el que piden la prisión preventiva si es que se comprueban los delitos.